Soy antorchista de hace mucho tiempo, más de 30 años. He visto en él una organización de lucha y de trabajo constante con los campesinos, con los pobres del pueblo. Así lo destacó Alejandro Soto Galicia, habitante del municipio serrano, quien denunció que en el estado de Puebla se ha desatado una campaña de persecución política en contra de sus líderes. Sobre el tema, don Alejandro señaló al gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, como el autor de la represión política en contra de los líderes de quienes encabezan la lucha de su organización, que ha demostrado por más de cuatro décadas su trabajo en favor de las familias desprotegidas. Desafortunadamente hoy en Puebla han estado calumniando a nuestros líderes, a nuestros más máximos dirigentes que nos han ayudado durante mucho tiempo. Es el caso del ingeniero Juan Celis Aguirre, de la doctora Soraya Córdoba Morán y del doctor Brasil Acosta. Han estado siendo calumniados por el gobernador del estado, Barbosa Huerta. Es un gobernador que no ha hecho nada por su pueblo, quien en cambio se dedica a calumniar, a inventar delitos a los compañeros en el caso de Rosario Sánchez de Puebla. Mencionó que el gobernador Barbosa ocupa la ley como un garrote para golpear a los desprotegidos, sin embargo, junto con los antorchistas de su municipio y del estado, están dispuestos a defender a su dirigencia. Los que estamos organizados en la antorcha, estamos dispuestos a defender nuestra organización, como siempre hemos dicho, que no ocupe al gobernador a la ley como un garrote para golpear a los más desprotegidos en caso de nosotros. En eso no estamos de acuerdo. Por eso yo me doy a la tarea de invitar a todos mis amigos, a mis compañeros, los hombres de bien que no estamos de acuerdo con las injusticias del tirano, con esos hombres que teniendo el poder quieren aprovecharse de los más humildes. Informó para Antorcha TV, José Aguilar.